Estoy parado sobre la muralla que viví dentro Todo lo que fue y de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen tu realidad Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelvo a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que viví dentro Todo lo que amé y te lo calmaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelvo a desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla que viví dentro Muralla que te olviden Todo lo que fue y me enloquecerá Estoy mirando como aquella vieja psicotería Y estoy fijándome como que me iba Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer 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 Desaparecer